El día nacional en esta dirección regional La Vega, por instrucciones del director regional general Julio César Betánces Hernández, se mantuvo desarrollando diferentes actividades preventivas consistente en trabajo de patrullaje constante, así como también intervenciones focalizadas por parte de las fuerzas y las unidades tácticas de esta dirección regional, así como también los agentes del LICRIN se mantuvieron desarrollando actividades de investigación y los agentes de inteligencia trabajos consistentes en su labor en esta dirección regional La Vega. Es por este sentido que informamos que en el Departamento Policial de Constanza, 1,131 personas fueron requisadas y depuradas, de las cuales 20 fueron detenidas para fines de investigación, 122 motocicletas fueron chequeadas y depuradas, 10 de ellas conducidas por falta de documento se ocuparon la cantidad de 11 armas blancas, así como también una arma de fuego en Constanza. En el Departamento Policial de Jarabacoa, 200 personas fueron requisadas y depuradas, 8 detenidas para fines de investigación, 70 motocicletas chequeadas y depuradas, 6 motocicletas retenidas por falta de documento. En el Departamento Policial La Vega, 381 personas fueron requisadas y depuradas, 6 detenidas para fines de investigación, 105 motocicletas fueron chequeadas y depuradas, 5 motocicletas de esta retenida por falta de documento, una arma de fuego ocupada y múltiples decenas de armas blancas también fueron ocupadas y conducidas hasta esta dirección regional. En ese sentido, dos personas resultaron apresadas por porte ilegal de arma de fuego. La Policía Nacional le detuvo, ocupándole una arma de fuego Mark Smith & Wesson calibre 9 milímetros con su cargador y 13 cápsulas para la misma. Se trata del señor Víctor Hugo Padilla Gavilán o Gavín, de 52 años de edad, quien fue detenido en Constanza, mientras que en esta ciudad de La Vega fue detenido Franklin Alexander Rodríguez López, residente en la avenida Padre Fantino, quien al notar la presencia policial intentó emprender la huida en una pasola marca Suzuki, modelo Adres, color azul, no logrando su objetivo, ocupándole la pistola marca Tauro calibre 9 milímetros con una munición y su serie limada. La Policía Nacional se ha mantenido desarrollando actividades focalizadas en diferentes lugares donde se tiene la información de que funcionan puntos de ventas de sustancias prohibidas por la ley 5088. Ya más adelante se estarán dando los resultados. La Policía Gracias.